Música Feliz fin de año a todos, vamos a aprender Maya desde ceros entonces como les prometí pues hoy iniciamos el jueves que íbamos a grabar este video y comenzamos con Maya 2020.4 que es la versión que vamos a usar el día de hoy entonces aquí está Autodesk Maya 2020.4 entonces listos, ya está abriendo pero en este caso donde lo descargas pues buscas, tienes que ir a Autodesk Education Software dentro de Autodesk Education Software o Autodesk Software de Educación que así puedes ponerlo la Comunidad de Educación y vas a irte a obtener productos y en este caso puedes acceder a todos los productos si yo pongo lista de todos los productos vean todos los productos aquí aparecen todos los productos de Autodesk entonces yo puedo descargar los principales en animación en este caso tengo a 3Studio Max y Maya y mi enfoque pues va a ser en Maya como les digo esto lo hace más estándar de la industria el Maya porque trabaja en los tres softwares por eso lo hizo más versátil y lo puedes trabajar en los tres más bien software no, sino plataformas Windows, iOS o Linux y aparte, digo también tiene lo mismo se dan cuenta que tiene modelado, animación, renderizado modelado, simulación en este caso tenemos simulación que también este hace lo mismo pero solo sobre Windows entonces esto fue una limitante para muchas empresas de que fuera el estándar 100% de la industria siempre hay un pleito entre estos dos que decimos, ay cual es mejor los dos son iguales y los dos hacen exactamente lo mismo entonces no hay uno mejor que otro la diferencia es que uno trabaja solo en Windows y el otro trabaja en los tres plataformas esa es la diferencia más grande que lo hizo el estándar de la industria y por eso lo enfocan en cine el cine recauda una cantidad de dinero junto con los videojuegos entonces en este caso pues la televisión también entonces cine, videojuegos y televisión pues deja mucho más dinero vamos a ponerle así que visualización arquitectónica videojuegos y diseño entonces en este caso este es el más apropiado para lo que nos vamos a dedicar nosotros bien, entonces tienes que crear una cuenta le das por ejemplo si le doy comenzar me va a mandar a mi cuenta que la verifique en mi caso tengo una cuenta con método de de este de seguridad para evitar que que sea hackeada esta cuenta es educativa ahí está y entonces ya entramos vean y voy a entrar aquí en comenzar por ejemplo entonces yo pongo mi cuenta este donde estudio en que universidad este como es que trabajo y confirmo la institución educativa aquí me debe de dar este que la institución en la que esté es donde podemos este confirmar si no tienes una institución educativa no puedes este acceder y te tendría que dar alguna de estas universidades en la que tú estés dado de alta y tiene que ser con tu con tu correo institucional si no de otra manera no puedes entrar antes yo tenía una cuenta de Maverick Studios donde podía poner aquí Maverick Studios que ahí está y me daba acceso actualmente pues no tengo ese ya ese acceso y también es una de las razones por las cuales me estoy cambiando a Blender ok porque ya no tenemos ese acceso como institución porque anteriormente pues mismo Autodesk nos había proporcionado esas oportunidades bien pues ahora sí comenzamos vamos a cerrar esta versión de Maya y lo primero que vemos es la interfaz voy a incluso cerrar esto esta es la interfaz de Maya lo que estás viendo en este momento y vamos a empezar a trabajar desde ceros este curso se lo he dado a muchos de mis alumnos y espero que les guste entonces bueno lo primero que vamos a ver son lo de que se arma y como se conforma el Maya Maya es muy abrumador y extremadamente pues a veces puede llegar a ser frustrante porque son demasiadas herramientas de sopetón o de entrada ves herramientas y estas herramientas cambian a partir de los primeros siete menús aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete estos siete menús no cambian pero si yo cambio de módulo vean esto cambian después de Windows cambian los módulos y son diferentes menús cada uno de estos entonces si tú quieres saber cómo es cada uno de estos de aquí estos módulos modelado rigging este animación efectos especiales rendering todo esto viene en el video de pingüinos de Madascar que está en mi mismo canal y puedes entender cada uno de estos términos que estamos viendo aquí ok te voy a recomendar siempre estudiar inglés porque el inglés te va a ayudar a que el software se familiar tú te familiarizas con el software porque este por ejemplo ahí ahí me ahí safe vamos a este ahora sí vamos a dibujar aquí este menú se llama Main Menu en inglés no los voy a mencionar en español porque finalmente no es como nos debemos aprender el siguiente menú que voy a marcar en rojo se le conoce como Status Line entonces ahí está el siguiente que voy a marcar en amarillo se le conoce como Shelf ahorita voy a poner los nombres este aquí dije que en amarillo y no lo marqué espérame ahí está entonces este lo vamos a marcar en amarillo y se llama Shelf y este menú que está aquí chiquitito como que también es otro menú extra lo voy a marcar en azul se conoce como Panel Menu y el área que voy a marcar en morado que ven aquí la voy a marcar como área de trabajo o conocida como Work Space o espacio de trabajo esto que ven aquí se llama Cursor o se le conoce como Gizmo esta parte de aquí ok el Gizmo nos permite ver la distribución hacia donde va la Y la X y la Z en el ambiente tridimensional ahorita explicamos eso esto de acá son menús y el que más vamos a usar se conoce como Channel Box y esto de acá es el QWERTY QWERTY Menu este de aquí ya está ahí o como el Toolbox ok bueno Maya se conforma de estos diferentes menús entonces nada más los voy a marcar con letra para que los conozcan en este caso ahí y vamos a poner un texto no sé si con más o con menos pueda hacerlo más chiquito este texto pero déjenme ver este porque sale tan grande déjenme ver si es una propiedad aquí del del menú bueno no importa así de grande para que lo lean en el en el video ahorita no importa entonces este se llama Panel Menu esta este que vamos a marcar aquí en amarillo texto esta se conoce como Shelf ahí está el rojo ahí está y lo ponemos le vamos a dar textito aquí y este se llama Status Line línea de status ok y este último como dijimos es el Main Menu el verde y listo Menu ahí está ajá y este pues bueno ya lo ponemos aquí así va este con que esto bueno se llama Guismo Guismo ahí me equivoqué Guismo este aquí y este aquí se conoce como QWERTY porque es QWRT las teclas que están pegaditas todas estas se le conoce como QWERTY Menu entonces Menu este o también conocido como el Toolbox bien entonces aquí te das un poquito de idea cómo están armados y cómo son los menús y qué es cada uno pues bueno no me concentro en enseñar todas estas herramientas como tal vamos a ir aprendiendo conforme hagamos un ejercicio pero es para que por lo menos se familiaricen con los nombres si llegan a ver algo de Panel Menu Status Line Shelf Main Menu etc aquí abajo nada más ya lo explico como normal toda esta parte de aquí es el Timeline el rango de la línea de tiempo esta área es para programar y esta área es para ver las situaciones de Maya que te está si te refleja algún mensaje o error aquí aparecen los errores ok es este es como la notificación de lo que está haciendo Maya en ese momento va entonces listo vamos entonces a iniciar sin nada del menú si yo presiono control espaciadora desaparece todo vean control espaciadora dando un click o estando con el cursor en el área de trabajo control espaciadora desaparece todo y puedo todavía puedo desaparecer estos menús que están arriba control m y shift m y control shift m me desaparece todo y me quedo sin absolutamente nada en mi pantalla y así podemos empezar a trabajar no es mi mi recomendación este obviamente esto es para ya personas avanzadas pero finalmente lo que quiero es que vayan aprendiendo cómo se puede empezar a modelar todo sin usar los menús entonces es un poquito la prioridad para empezar a sacar el mayor provecho de este Maya bien entonces bueno primero que nada para navegar vamos a empezar y para navegar usamos alt y botón izquierdo entonces voy a aplicar un softwarecillo que tengo por aquí que está en document se llama Carnac ahí está Carnac exe listo y ya está y ya va va a mostrarles lo que vaya apretando y lo que vaya haciendo en la interfaz entonces alt botón izquierdo del mouse ahí está alt más botón izquierdo podemos navegar 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 ok alt botón central del mouse podemos hacer paneo arrastrar hacia la derecha izquierda subir y bajar y al botón derecho del mouse podemos acercar y alejar la cámara ok esos son nuestros métodos de navegación y ahora vamos a explicar rápidamente cómo está hecho la tercera dimensión aquí ok este eje que está aquí voy a esperarme un ratito nada más a que marque ahí listo y vamos a echarlo para atrás ahí está y vamos a entonces seleccionar el eje en X te voy a marcar aquí con la este flechita entonces para acá perdón hacia acá este eje es X voy a darle control Z este eje que está aquí es X entonces le damos en rojo este eje que está aquí que va hacia acá este Z en azul y el eje que va hacia arriba este en verde es la Y entonces X X Z y la Y perdón ahí y la Y ok entonces así tenemos nuestros tres ejes este como vienen aquí en el gizmo ahorita se los muestro dejen que se quite el menú y no se quitó bien este bueno aquí no lo vamos a ver hasta que yo vuelva al menú normal este de aquí bien voy a traer todos mis menús control M trae el menú principal que es main menu shift M este saca el menú panel este que está aquí apareciendo y desapareciendo y control shift M saca lo que es el menú de estos iconos cuando presionamos control espaciadora quitamos todo lo demás ok y hacemos ese es el tipo de de visión que podemos hacer entonces bueno vamos a empezar entonces ya sabemos navegar alt botón normal alt botón derecho alt y botón central podemos navegar pero no sabemos crear nada si estamos por primera vez en el menú ahorita les muestro como se hace todo desde aquí sin tener que ir a cada uno de estos vamos a crear por primera vez un polígono yo les recomiendo activen estas dos casillas tienen que estar activadas estas dos casillas para empezar a trabajar en tu super menú sale entonces una vez activadas estas dos casillas donde entramos nuevamente crear polígon primitives interactive creation y ya estamos activando estas dos casillas ya con eso podemos empezar a crear un cubo una esfera vean aquí está esfera y pum ya la puedo crear suprimir este un cubo das un clic no sueltas el clic y arrastras y generas la base das otro clic no sueltas el clic y arrastras y generas la altura y así podemos crear cualquier objeto primitivo estos se llaman primitives y estos objetos ya están como por default con cierta información ahorita es solo para entenderlo y ahorita vamos a modelar entonces bueno vamos rápidamente al internet para que veamos una referencia vamos a iniciar con algo sencillo con una figura geométrica sencilla pero no tan compleja bueno a mi me encanta la cultura maya vuelvo a lo mismo maya no tiene nada que ver con esta cultura el software pues me encanta la cultura maya y me encanta Chichen Itza dentro de Chichen Itza hay un templo que se llama Kukulkan y este templo pues vamos a imitarlo solamente en su forma no en su no con detalles no vamos a detallarlo ni hacerlo exactamente igual pero si vamos a imitarlo en su forma entonces necesito que bajen una referencia y se den cuenta como es este este como se llama pues si como es este esta pirámide para que le sirva de ejemplo en lo que en lo que vamos a hacer el día de hoy bien pues iniciamos entonces para crear un cubo es muy fácil sin tener que ir al menú presiona Shift botón derecho y aparece este pequeño menú en tu este área de trabajo que se llama este el menú de creación entonces le damos cubo y entonces dibujamos la base muy fácil para no empezarnos a combinar y ahorita no meternos en muchas especificaciones vamos a darle un clic al tamaño de la cuadrícula quien sabe que pasó ahí creamos un cubo pero como que me tarde mucho no se que hice ahí cubo y creamos la base del tamaño de la cuadrícula o sea lo que se conoce como un plano cartesiano que tenemos aquí voy a darle control Z nuevamente y vamos a darle nuevamente aquí rápido entonces creamos la base desde la esquinita hasta este tamaño si y luego la altura y lo que ya tenemos es un pequeño peldaño de esa pirámide que acabamos de ver ok recuerden como moverse y vean está el tamaño de mi cuadrícula no es exacto exacto pero está del tamaño vamos a abrir lo que es el channel box este menú se abre aquí aquí este aquí ese es attribute editor tool editors que este bueno siempre yo lo tengo suelto por acá este te va a aparecer a veces ahí o de este lado pegado yo siempre lo tengo separado y finalmente el channel box este último que aparece aquí en nuestro icono es el channel box hasta ahí dice y aquí lo puedes ocultar y aparecer de esta manera una vez que ya lo preencendiste de este lado regularmente ya vienen pero bueno esto te va a permitir centrar tu pirámide esta que acabamos de generar pues no la centres de aquí no le cambies el valor este si se queda en uno pero los demás valores regresa a los aceros este porque se queda en uno ahí les va porque pues finalmente estoy arriba de la cuadrícula de otra manera quedaría abajo o vean lo voy a regresar a ceros y este perdón no le di clic ceros y quedaría como en medio se dan cuenta le voy a dar control z y ya quedó arribita de la cuadrícula porque ahí lo dibujé entonces este déjenlo arriba de la cuadrícula si quieres dejar el daño perfectamente bien le das 24 por 24 que esto es el ancho la altura y la profundidad y este le das un valor de 2 y ya quedó exactito si quisieras hacerlo así esto es la base voy a ocultarlo voy a seleccionarlo nuevamente vean esto no aparece a menos que yo le dé un clic en polycube y ya aparece entonces esta es la base de como fue creado este pequeño peldaño ok ahorita no vamos a modelar solo vamos a crear lo que acabamos de crear es un peldaño o un cubo para que quede claro si yo uso W vean como aparece mi cursor se acuerdan que yo dibujé estas flechitas lo que era Z este X y Y vean cuando pongo el cursor encima de esa flecha cambia color amarillo ahí está cambia color amarillo esto me está indicando que yo puedo mover mi cubo en ese en ese eje o lo puedo mover en este eje o lo puedo mover en Z se dan cuenta entonces le doy control duplicar elevo este pequeño peldaño y cambio a la R que es escala lo que estamos haciendo es W E R y en la R pongo esta escala así entonces bueno antes de hacer eso nuevamente voy a repetirlo control D que es control duplicar W que es mover sin dar un clic fuera porque hace rato les mostré aquí presiono la R y escalo y haciendo estos movimientos sin dar un clic fuera en este caso si puedes navegar pero no dar un clic fuera se dan cuenta que no he dejado de seleccionar el objeto y presiono Shift D repite la misma función realizada y lo que tengo rápidamente es una pirámide se dan cuenta lo que yo tenía planeado hacer vamos a contar los peldaños son 2, 4, 6, 8, 9 9 peldaños lo que yo tenía pensado hacer lo acabo de hacer inmediatamente con este tipo de modelado bien lo voy a repetir porque en mi caso no quedó como yo quería y sirve para que ustedes lo sepan entonces control D que es duplicar W que es mover y R que es escalar aquí está así y luego Shift D que repite el último movimiento realizado sin haber dado otro clic ahí está ok nuevamente lo voy a repetir en mi caso por última vez control D W elevamos R escalamos ahí está y Shift D ahora sí quedó como yo quería y tengo mis peldaños y tengo mi pequeña pirámide lo único que hago al final es este son 2, 4, 6, 8, 9 y este es el último que viene a ser ese pequeño esa pequeña casita que está arriba o esa pequeña este cumbre donde bueno se le hacía oración a los dioses ¿no? entonces hago esto escalé este cubito lo escalé le doy W para poderlo elevar un poco más R y lo escalo en el eje Y y vean como ya tengo este pequeño pendañito así lo hice muy alto ahí está y control D vuelvo a hacerlo y lo escalo hacia abajo y esto me permite sacar este pequeño borde que tiene así leve leve era mucho más delgado y control duplicar y ya tengo estos dos pequeños pendañitos así se dan cuenta como ya tengo la forma de la pirámide muy rápido espero que esto les sirva ustedes pueden repetir el video para poder hacerlo y vamos a aplicar algo que está aquí que se llama ambient occlusion voy a sosténerme ahí ahí está esto se le llama ambient occlusion vean como los peldaños no se notan bien separados ni se nota muy claro pero en cuanto yo prendo esto prende mis sombras de contacto y me muestra lo que en sí está haciendo contacto entre un objeto y otro cerca cuáles objetos están cerca generan una sombra y esto se conoce como sombra de contacto o ambient occlusion bueno vamos a repetir este mismo ejercicio desde ceros entonces no doy ningún click en ningún lado dejo la plataforma firme y le doy shift botón derecho y le dejo cubo nuevamente y lo que voy a crear son los escalones lo que acabo de crear ahí son varios voy a borrarlos shift botón derecho un cubito le doy un click y este me permite hacer los escalones y hacia arriba el otro y ya tengo el primer escalón se dan cuenta entonces control D que es duplicar y meto el primer escalón ahí está las escaleritas y shift D y entonces aquí ya tengo mis escalones de mi pirámide lo que hice es shift D varias veces se dan cuenta fíjense bueno aquí está repetidas varias veces pero de repente dices bueno está padre se ven los escalones Richard pero no están centrados están chuecos los generaste mal si literalmente los generé mal vamos entonces a abrir window outliner esta parte de aquí es donde vemos todo lo que hemos creado entonces le das en window outliner y abres esta ventana te va a aparecer esto pues el primer cubo hasta el 9 son peldaños 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 así lo vamos a poner aquí pues solo cambié el nombre de uno esto pues digo lo vamos a ver también en blender y se van a dar cuenta que podemos cambiar el nombre de todos de un solo de un solo este como se llama instante pero bueno lo que yo voy a hacer es crear grupos para no confundirme le vamos a dar control g una vez en control g me creo este grupo y le pongo peldaños la ñ pues regularmente no debemos de meterla en malla pero ahí están los peldaños ok ya está en este grupo en otro grupo voy a meter lo que es cúpula o este base no lo que es este la torre le vamos a poner control g torre no aquí no le di doble clic torre que es la que va encima de estos peldaños y por último todos estos se llaman este escalones entonces aquí era control g ahí está aquí estaba nombrándolo pues entonces selecciono todos control g y le damos escalones y bueno esto es porque lo estoy agrupando puedes no agruparlos y ya luego les enseño a unirlos pero ahorita es para tener un orden en lo que estamos creando pues estos pues ya mira ya tengo el grupo pues ya lo acomodo y ya lo puedo sacar para acá y ya lo solucioné ya quedó ahí está mi pirámide pues sí y no porque a mí me salió muy exactito en este momento en el ejercicio pero no porque finalmente este grupo que acabamos de crear de los escalones pues lo estoy moviendo en sus ejes y estoy alterando entonces si no quieres moverlo y dejarlo en este valor en ceros chequen lo que voy a hacer ahora voy a usar aquí una opción que se llama lattice dentro de deformador deformador lattice ok y le damos lattice option box vamos a este resetear la herramienta aquí dice 2 5 2 como ustedes la ven y le dan crear entonces entonces te genera esta esta pequeña retícula alrededor de los peldaños si en algún momento creaste estos peldaños y te quedaron mal ajustados se fueron como al fondo digamos que se fueron así completamente dentro de la pirámide para lograr ver dentro de la pirámide puedes presionar 4 y ves el alambre o lo que conforma los polígonos se dan cuenta entonces bueno yo le voy a dar Z y aquí puedes reacomodar y reajustar conforme a lo que tengas aquí vean voy entonces a mover toda la retícula y acomodarla y ajustarla entonces voy a quitarle ahorita con 5 regresas a este modo y con esto yo podría estar acomodando mis peldaños sin afectar la posición del centro del grupo de estos peldaños o de estos perdón de estos escalones y le doy forma y lo ajusto con W lo ajusto aquí al centro de mi este de mi de mi pirámide se dan cuenta como pues está sobrepasado este escalón pues si fueras a bajar te tropiezas y te caes de la pirámide vamos a decirlo así entonces tomo el de hasta arriba y solo lo bajo y lo ajusta dentro de mi pirámide entonces lo mismo puedo tomar todo nuevamente y lo saco tantito para que este sirva como un escalón más nuevamente voy a tomar este de hasta arriba y lo voy a subir tantito que si quede parejito a lo que es el espacio ahí está y ya tengo todo si yo tomo el grupo de escalones y presiono este icono de aquí borra el historial la dependencia de esa retícula y ya quedó ajustado y vean los valores se quedaron en ceros entonces ahora chequen esto como estamos lo hicimos el tamaño de la cuadrícula y cuando uno genera un grupo este grupo manda el pivote al centro de esta cuadrícula entonces chequen esto control duplicar la E nos permite girar y con J no sueltas la J en este caso te permite hacer giros cada 15 grados entonces giramos así duplicamos esta parte y le damos Shift D y tenemos ya nuestra pirámide armada ok Shift D dos veces más y tenemos la pirámide armada si dieron cuenta acabamos de crear todo un concepto a partir de puros cubos y este tengo mis cuatro escalones aquí uno dos tres cuatro escalones ahí está y este tengo mi torre y mis peldaños y tengo una pirámide armada ok es la primera vez que nos ingresamos en Maya y vamos a crear nuevamente no selecciono nada vean cuando seleccionas algo está seleccionado en verde y tu Channel Box te muestra la información de eso que estás seleccionando cuando no seleccionas nada el Channel Box sale vacío entonces Shift botón derecho plano se han dado cuenta que no he entrado a ninguno de estos menús arriba más que al de Latis entonces he podido manipular y mover cosas de esta manera en el en el ¿cómo se llama? en el menú nuevamente voy a repetir rápidamente lo de Latis por si alguien lo perdió o no lo supo pero igualmente puedes regresar en el video pero quizá no lo mencioné porque ahorita me acabo de como percatar voy a seleccionar los escalones uno y voy a crear el Latis Deform Latis así por default para seleccionar es botón derecho Latis Point y con esto ya puedes manipular los puntos ok eso era lo que quería mencionar no sé si dije botón derecho Latis Point pero ya puedes manipular digamos que te quedan mal los escalones nada más los ajustas a esto me refiero con el Deformer ok bueno pues bueno ZZ y ya lo reexpliqué ahí rápidamente teniendo esto entonces creamos un planito que no sé si lo genere no entonces sin seleccionar nada Shift botón derecho Plane y dibujamos este plano que es el piso y lo centramos aquí si seleccionamos todo en ceros listo y esto ya le puedes poner unos 200 por 200 y tenemos lo que es el piso de este escenario vamos a iluminarlo y vamos a hacerlo de la siguiente manera voy a enseñarles un truco para hacer una visualización sin usar materiales no estamos usando materiales no vamos a meternos solo vamos a meternos a iluminación entonces de modelado me cambio a render a esta pestaña de aquí que se conoce como shelf ok y uso un spotlight esto que están viendo aquí es un spotlight lo voy a ampliar entonces selecciono mi spotlight que también podemos crearlo a partir de acá luces spotlight ahí está y no lo veo aquí presiono 4 y lo que ven ahí es un pequeño conito que está aquí que es la luz bien yo voy a presionar la T y aparecen dos cursores uno que me permite manipular la luz y otro que me permite decirle hacia donde va esa luz por eso se llama spotlight entonces voy a darle 5 para que lo vean voy a presionar 6 no pasa nada porque eso es para texturas 7 activo la luz y entonces voy a ir abriendo este conito se dan cuenta y ahí vemos como actúa la luz en ese momento entonces este es mi spot hacia donde va dirigido como si yo moviera la luz del teatro ok como si fuera una literalmente estas luces que alumbran a un personaje y este me permite generar este tipo de luz lo que voy a hacer es como si fuera la luz del sol en este momento voy a crear este conito como la luz del sol así se dan cuenta como genera la luz pero no genera sombras si es que si hay luz y sombra aquí no, no genera sombras porque la pirámide no me está haciendo una sombra entonces lo que yo generé fue la luz esta de aquí está encendida se dan cuenta prendo esta pueden apagar esta y ahora si me genera sombras este de aquí se llama shadows si yo me quedo aquí que dice shadows ahí está shadows entonces si quieres apagar la luz aquí también todo lo que les he dicho de que se vea al alambre o wireframe está aquí este sería 4 5 luego 6 sería este 7 este de aquí ok y ahí está entonces lo que acabamos de hacer es con la T recuerden no puede ser con W o sea si yo pongo W solo muevo la lámpara con la T tengo un objetivo hacia donde dirijo la luz y el otro mueve la lámpara ok y voy a buscar que la cámara o sea este es mi este es mi cámara finalmente todo lo que vemos aquí es mi cámara voy a buscar que la cámara quede visualizando la pirámide de esta forma y el sol pegue de esta manera para darle este como terminado muy fino con escalones con tantito escalones así terminado muy fino de como pegaría el sol ahí y vean aquí tengo una apariencia de lo que estoy intentando crear pero vamos a usar Arnold Render para darle un terminado bonito y final a todo esto por aquí buscamos Arnold ahí está y ahí tenemos nuestro Render para este darle un acabado final voy a hacer un Render y vamos a ver que pasa ok en este momento el Render no está trabajando ahí está cargó la computadora pero ahí se se detuvo tantito no se ve nada ¿por qué? si estoy usando ya luz ¿por qué no se ve nada? bien ahí les va pues no se ve nada porque la luz es una luz legacy o de legado de Maya normal si yo me voy a la luz en vez del Channel Box me voy al Atribute Editor para cambiar esto es Control A Control A cambia Atribute Editor Channel Box Atribute Editor Channel Box ok entonces ahí se dieron cuenta que con Control A entonces podemos cambiar estos dos yo seleccionando la luz tengo entonces ahora sí posibilidades de mover la luz pero esto es el Legacy de Maya y acá abajo hay una pestaña o así aquí sí es una pestaña que dice Arnold entonces selecciono esta pestaña y le digo usar temperatura de la luz y le voy a dar que es el sol un color cálido y le voy a decir que se expone dos dos o más la potencia de la luz bueno en realidad ocho voy a ponerle en ocho la luz ocho y vamos a darle render no se ve nada pero si yo vean si yo aumento aquí la exposición ah ya se ve en la luz no se notaba pero ya se ve entonces le voy a dejar en uno la exposición perdón exposición en cero perdón cero ¿por qué no me selecciona todo aquí? ahí está cero que no se nota y voy a aumentarle entonces mejor la cantidad de exposición aquí a diez render y ya se empieza a ver algo no lo notan ahí pero si yo lo aumento ya se empieza a ver ok nuevamente selecciono aquí voy a dejarlo en uno para que se note siempre la exposición el sample lo aumentamos a tres por aquí y no nos metamos más o sea ya está activada la luz esto era lo que yo quería que se viera la luz quiero que se vea y refleja un poquito más luz indirecta la aumento aquí en dos ya tengo más luz indirecta que va a rebotar la luz en el piso y en otros objetos pero esto si todos los objetos están con material de Arnold pero eso no nos vamos a meter ahorita solo vamos a hacer un ejemplo bien bien esto es el render de Arnold esto que están viendo es un render interactivo que aquí yo voy a activar todos los menús vean esto aquí pique view perdón view no es window y que me muestre todos los menús para que luego ya no les diga que cargar toolbar icons y cargamos todos ahí está y que nos muestre los cuadritos y ahí está entonces aquí yo ya puedo mover mi escena que a que voy vean esto voy a girar aquí mismo y ya vemos la pirámide ahí ok es como un render en tiempo real pero no es tiempo real ok realmente es un render interactivo que nos ayuda bastante ok entonces vamos a buscar la misma el mismo ejemplo que quería ahí está y vamos a aumentar un poquito el arco aquí subo tantito en la luz y generamos un poquito más de arco para que esta luz vean como se ve ahí exacto y ya tenemos en 10 vamos a ponerle un 12 de luz y vamos a ir a las preferencias del render esto que está aquí se llama render settings ok aquí está este de aquí y en las preferencias no quiero mostrarles ahorita a Arnold que hace cada cosa ni nada solo quiero ir a crear un ambiente para crear una atmósfera lo que hemos generado hasta ahorita es una luz y quiero darle una atmósfera le damos un clic en atmósfera y creamos una atmósfera literalmente esta crear una atmósfera un volumen de atmósfera ok entonces le damos y ponemos render no se ve nada pero le aumentamos la densidad y vean que bonito está esto ya puedo crear un amanecer o una toma donde el sol está detrás de mi de mi pirámide como la que estamos viendo aquí y puedo irle buscando el ángulo gracias a que estoy moviendo interactivamente la cámara de esto y si yo aumento toda la densidad pues bueno voy a quemar pero esta escena se va a ver con esta volumétrica con este esquema volumétrico y se va a ver muy interesante entonces bueno esa es la densidad entonces ahora si vamos a cambiar el foco si yo le doy spotlight aquí le puse 12 vamos a ponerla este cantidad en 8 se acuerdan y ahora si parece un amanecer y era lo que estábamos buscando como un render final pues bueno con esto te acabo de dar la introducción a Maya completamente a Arnold un poquito de luz un poquito de ambiente una pirámide muy sencilla y con esto iniciamos el tutorial básico de Maya y tu primera vez en Maya vamos a seguir ahorita con otro tutorial y con esto cerramos el tutorial de iniciación en Maya que es solamente mover agrupar y este duplicar objetos se dieron cuenta no nos metimos a detallar objetos hacer cosas diferentes solo es mover duplicar y detallar objetos lo que si bueno si quieres el render diferentes tamaños pues ahora si te vas a las preferencias ya si quisieras guardar una imagen de esto y le pones full hd por ejemplo que es hd 1080 full hd ahí está y ya si quisieras guardar este render al término ahí está perdón este voy a tapar toda mi pantalla pues ya le das en archivo guardar imagen save image y lo guardas como una imagen normal solo si te recomiendo que en las preferencias pongas que esté aplicando la gama porque esta es la gama de los correcciones de color que tenemos aquí entonces ya le pones aplicar la gama en las opciones de grabar la imagen y listo bueno esto no necesita estar así de grande esto es porque yo le cambié la resolución pero ustedes pueden tenerlo ahí está se va a ver con más calidad mejor definición etc si dan cuenta un piso no tengo materiales y vean que bonita imagen puedo obtener como resultado final bueno pues ahora si cerramos cerramos y vamos a comenzar ahora si con modelado en el siguiente ejercicio entonces no hemos concluido va siguiente ejercicio rápidamente este es un pequeño tutorial adiós empezamos de ceros si quieren darle file new scene si quieres grabar tu archivo le das save scene as y ya puedes empezar a grabar entonces nueva escena yo no voy a grabar el archivo listo y vamos a empezar de ceros todos en la mente tenemos una cuchara entonces ya creamos esta pirámide solo con una imagen y ya sabemos mover objetos acomodarlos girarlos y hacer otras cosas y ahora vamos a usar una cuchara entonces buscas cuchara y te vas a imágenes todos tenemos una cuchara en la mente y es muy fácil generar algo así ¿por qué? porque regularmente la usamos continuamente entonces es muy fácil tener una imagen visual en nuestra mente de este tipo de objetos y ahora vamos a crear la cuchara de la siguiente manera espaciadora espaciadora y abrimos las cuatro vistas vean esto como cambia mi menú aquí si yo le doy click en este punto estoy en las cuatro vistas si le doy click en este punto estoy en la perspectiva en lugar de estar cambiando aquí y aquí lo único que hice es espaciadora y me cambia inmediatamente ese punto espaciadora y me cambia ese punto claro cabe mencionar que si yo hago una vista como esta perspectiva y la vista front y le doy espaciadora me va a regresar a la última vista generada o creada en este momento entonces siempre pues lo recomendable es estas dos vistas con las que vas a trabajar y luego si quieres ampliar una de estas es muy sencillo colocas el cursor no das ningún click y presionas la espaciadora y acabas de ampliar la vista top entonces amplio la vista perspectiva la vista side y la vista front estas tres vistas la top la front y la side o conocida como la y z y x estas vistas son ortográficas ortogonales también se le conocen y esta vista que ya conocemos es la perspectiva que nos permite dar un punto de fuga y visualizarlo como si fuera la vida real no ahí presione el windows en vez de el símbolo de bien bueno pues comenzamos entonces con la este con modelar no necesito el menú superior para empezar a modelar no necesitamos nada se dan cuenta presiono la espaciadora la dejo sostenida o la sigo presionando vean incluso aquí está haciendo sumando las veces que estoy manteniendo sostenida la espaciadora y aparecen los menús y en estos yo también puedo acceder se dan cuenta y puedo escoger cualquier cosa ok bueno ahora si vamos a entender como entonces puedo modelar aquí shift botón derecho y presiono el cubito shift más botón derecho obtengo el cubo y con un cubo puedo dibujar o plasmar o este entre dibujar lo que es la base de ese cubo posteriormente la altura de ese cubo di dos clics se dieron cuenta dos clics entonces repito este paso para que vayan a seguir siguiéndome si quieren voy a hacer esto en 10 minutos que podría hacerlo así en un video de 10 minutos y ustedes tendrían que pausarlo pero esta es como una clase finalmente es lo que les propuse entonces shift botón derecho cubo y pongan el cubito aquí como a esta altura busquen que sea así la base del cubo como perfecta ahí está y no lo hagan tan grueso háganlo delgadito y lo que obtenemos en este momento antes de modificar este cubo ahorita no se preocupen como mover el cubo como desplazarlo solo céntenlo aquí si no está el valor en ceros céntenlo ah ok ya sé que te llegó a pasar oye intenté modelar y cuando comencé a modelar mi cubo apareció al centro y no pude dibujarlo como tú lo estás mostrando ok tienes que activar esta función interactive creation lo tienes que ponerle la casilla donde entramos a esta función voy a echarlo tantito para atrás y aquí lo vemos otra vez un poquito más para atrás ahí ahí está vamos a esperar que se desaparezcan los clics ahí está y vemos crear polygon primitives y entras a interactive creation y activas esa función ¿de acuerdo? una vez activando la función ya puedes entonces dibujar base más altura bien resolvimos esa duda y vamos a la siguiente entonces selecciono el objeto que acabo de generar y aparece este menú este menú que me permite hacer una hacer mi cubo perfecto por ejemplo aquí hay un valor de 12 otro de 10 y otro de 0 0.5 entonces yo pongo 0.5 lo que esté más cerca aquí está más cerca el 13 que del 12 pero vamos a dejar un 12 y vamos a dejar un 10 también entonces ya tengo este como figura y vamos a meterle divisiones entonces aquí donde dice divisiones voy a ponerle 4 aquí le pongo 2 y aquí le pongo 4 nuevamente este curso todos los que he llegado a tener mis clases lo conocen pero pues esta vez lo vamos a proporcionar ya siempre gratis porque la idea es que ya empecemos a subir todas mis clases en youtube bien entonces ya tenemos esto me voy a la vista top aquí algo pasó esta no sé por qué regresó a 4 pero bueno ahí está y en la vista top se dan cuenta como estas visas ortográficas ortogonales no tienen esta visualización de perspectiva son completamente planas me permiten ver desde arriba todo el modelo entonces yo agarro tomo este no entiendo por qué se me desaparece ahorita el 4 le doy un clic y ya y vamos a usar en mi pantalla 4 esto me permite ver el alambre vamos a entenderlo un poquito más más drástico si aquí yo presiono 4 vemos toda la malla que conforma este objeto con 5 visualizamos el sólido del objeto es como una transparencia pero no es una transparencia como tal entonces le doy shift botón derecho nuevamente perdón botón derecho únicamente y le damos en vertex sabemos que entonces los polígonos están formados de botón derecho vértices aristas y caras vértices aristas y caras maya jamás va a ser en español siempre lo vas a ver como vertex edge y faces entonces te recomiendo aprender inglés si quieres este empezar a conocer este tipo de cosas tomo las 4 vean muy bien hago un recuadro presiono shift cuando hago ese recuadro entonces va shift primero recuadro shift primero recuadro shift shift no suelto shift de hecho ok tomo las 4 y le pongo r r me permite escalar se dan cuenta que aquí solo visualizamos el eje x y el eje z entonces aquí puedo hacer esto y esto lo hice de una forma muy arcaica como viendo los dos los dos ejes pudo haber usado este y vean manipular los dos ejes en el momento porque usé shift bueno perdón ahí me regreso tantito ahí está porque usé shift recuadro y seleccioné porque así puedo seleccionar todos estos vértices ok que pasa si hago una selección normal chequen esto si hago una selección con un clic vean esto aquí solo estoy seleccionando el de arriba y no los de abajo entonces al yo hacer un recuadro me está seleccionando todos eso es lo que sucede entre una y otra ok bueno regresamos a la vista top y ahora tomamos este norte shift sur este norte sur perdón este o este entonces listo y hacemos exactamente lo mismo lo que estamos visualizando aquí es aquella cuchara que ustedes ya vieron es la parte donde ponemos este ponemos la sopa ¿no? entonces si le doy W aquí aquí en vez de usar la R que es escala uso W y la W me permite mover hacia adelante esto y darle la forma puntiaguda de la cuchara estoy viéndola como si lo dibujara imagínense que dibujaron un círculo pero están moviendo solo los vértices para dar esa forma y esa figura y vean que rápido vamos a empezar a modelar el cucurucho o la parte este baja de la cuchara entonces aquí voy a seleccionar caras recordemos botón derecho faces para no seleccionar una por una y equivocarme porque ¿qué pasa? a veces puedo dar un clic así sostenido y selecciono caras de arriba para solo seleccionar las caras de abajo presiono tabulador en mi pantalla en mi teclado y vean esto puedo irme dibujando literalmente pero al irme dibujando presiono alt y giro y vean solo estoy seleccionando las caras de abajo entonces tabulador y selecciono solo las caras de abajo alt vean esto bajo ok alt alt para acomodarme ahí está tengo solo mis caras seleccionadas abajo w que es mover y bajo en el eje y en el eje y recordemos los ejes están aquí en el eje y bajo esta parte y vean ahora si me voy a ir a un menú de modeling debo estar en modeling les recomiendo mucho también tener su malla en la forma classic aquí que dice classic ok en la forma clásica y se van a edit mesh average vertices ok a esta función average vertices va entonces edit mesh average vertices y acabo de seleccionar o de aplicar el average vertices que es average vertices este hacer que los vértices busquen los siguientes vértices más cercanos a la selección y por eso se subieron o se elevaron hacia este punto pero si yo presiono la g de gato lo que va a suceder en este momento es esta g es volver a aplicar la función que hice o sea se dan cuenta aquí dice poli a ver las vértices uno una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces porque estoy presionando la g varias veces ustedes lo ven ahí en mi en mi indicador y ya tengo en este momento la parte baja de mi cuchara se dan cuenta que rápido modelamos algo que pudimos haberlo tardado acomodando cada uno de los vértices ok ahora vamos arriba y nuevamente seleccionamos con tabulador y pintamos la parte de arriba la selección arriba asegúrate de haber dado un clic fuera para que no quede con la selección de los vértices abajo ok y le damos fíjense en esto control e de extrude esta palabra se llama extrude y como aquí lo dice todo lo que vas haciendo en Maya te va diciendo que está pasando aquí ok entonces tienes poly extrude phase y puedes entrar esta herramienta con la control e y aparece una multi herramienta de mover ok ah bueno para mover siempre te mueves en las flechitas de preferencia y en los cubitos que estamos viendo aquí escalar en este caso si voy a escalar como lo ven ahí y voy a mover tantito hacia arriba para crear entonces este pequeño borde que existe aquí ahí está voy a inventarlo un poquito para afuera y bajarlo un poquito más es un pequeñito borde que estamos generando únicamente y le doy otra vez puede ser control e nuevamente centro la herramienta donde las entras aquí en este pequeño clockwise se llama clockwise esa parte de ahí y escalamos nuevamente tantito y bajamos y ya hice este borde de la cuchara y luego control e última vez y bajamos esto que es lo que están viendo en negro porque están las caras negras se le conoce como normales y lo que vemos en negro son la parte posterior de estas caras de la normal ok bueno que lo voy a explicar más adelante pero ahorita es solo para que entiendan esto es una visualización errónea del modelado literalmente pero lo estoy desplazando hacia abajo porque voy a repetir la misma función edit mesh abre las vértices y le doy g g g g suena muy chistoso de que me estoy como riendo y tengo en este momento toda la base de la cuchara toda la cuchara en una forma muy rápida ok doy un clic fuera y si presiono 3 se suaviza en mi computadora si tengo una buena tarjeta gráfica me va a permitir verlo de forma suave de forma rígida suave rígida 1 es rígido suave es 3 ok 1 rígido suave es 3 ok ya lo tengo así y vamos ahora a seleccionar estas caras sigo en faces entonces presiono shift un clic shift un clic un clic y un clic ahí selecciono estas 4 caras siempre asegúrate de no haber seleccionado otras porque luego salen los errores y vean control aquí no voy a usar control e voy a darle w que es mover si yo uso esta flechita pues empiezo a jalar esta parte de aquí ahí lo borré control z y empiezo a jalar esta parte de aquí pero si yo uso antes de mover shift vean como aparece la palabra extrude a ver si logro que se aumente shift ahí está shift no, no aparece quería ampliarlo para que lo vieran mejor pero no importa ahí está no, no lo logré bien este shift y ahí dice extrude si presiono shift extrude y ya puedes empezar a extender a extruir esta parte si yo presiono r que es escala solo voy a escalar en el eje x en el rojo únicamente esto es para hacerlo completamente cuadradito se dan cuenta entonces chequen esto ahí está y pues está muy ancho porque este es el mango de mi cuchara va a parecer una cuchara de madera entonces también escalo en el eje z ok ya escalamos pero pues el mango no sale derecho de la cuchara sale como hacia arriba tontito entonces pongo w y muevo hacia arriba entonces ya tengo el mango como saldría de la cuchara ok ahora chequen esto le doy shift nuevamente extrude y como ya sé como darle extrude podría estarle dando shift sin soltar shift y estoy dando varios extrudes vean esto ok bueno ese fue un ejemplo y le doy shift extrude suelto shift y puedo elevar y seguir moviéndome para irle dando forma dándole figura a este elemento le pongo r que es escala y escalo en z y ahí va va tomando forma y le doy shift nuevamente con w shift y extiendo vean lo que obtenemos shift nuevamente extiendo shift nuevamente extiendo ok y aquí vamos a ensanchar entonces r ensancho o sea vuelvo a regresar acá y voy a bajarlo tantito w bajo tantito vean esto entonces shift y movemos ahí está shift y movemos lo último y le damos r y escalamos y que obtuvimos una cuchara si yo presiono tres vean que maravilloso voy a quitar la cuadrícula que aquí arribita hay un icono este de aquí que es retira la cuadrícula si lo tienes apagado así se ve si lo tienes encendido se ve como azulito entonces apago la cuadrícula y doy un clic aquí estábamos editando y se ve azulito se dan cuenta entonces para cambiar esa edición de azulito a modelo pues solo das un clic aquí y ya estás en el modelo o aquí estás en edición modelo edición o puedes presionar F8 que es lo mismo o la siguiente es estábamos en caras como ven aquí botón derecho Object Mode eso significa este de aquí Object Mode edición Object Mode edición me equivoqué de icono hace rato pero bueno finalmente todos pudimos modelar una cuchara en este pequeño curso aproximadamente de 30 minutos pero yo lo hago en menos de 10 minutos pero espero que sea algo fácil y interesante para poderlo empezar a aplicar ya luego veremos iluminación otras cosas pero es un pequeño detalle de como empezar a hacer una cuchara en malla espero que te haya gustado el tutorial es algo muy simple muy sencillo como empezarte a mover y solo les enseñe las herramientas no les enseñe a girar vamos a ver con la E de Eduardo o la E podemos girar y vean siempre toquen los ejes siempre toquen los si van a usar las flechas usen la flecha de color rojo la flecha de color verde o azul y una vez que las seleccionas se cambia a amarillo entonces aquí giro tantito y vean como ya tengo mi cuchara como si estuviera posicionada en un lugar y este es un ejercicio que nos permite pues empezar a trabajar con un modelo aún así si ya tienes tu cuchara con esto ya voy a concluir le doy este W que es mover y selecciono acá otra opción en vez de generate acá me voy a deformar perdón aquí en deform y busco laris aquí le voy a dar un clic en las option box ok vamos vamos a ver aquí estoy en deform busco laris esta parte de aquí pero este pequeño recuadrito que está aquí se le conocen como option box entonces el option box le voy a dar aquí aquí ya tiene unas opciones pero le voy a dar reset settings por si alguien le movió en mi computador entonces para que esté igual como la que estoy en ustedes y le doy crear sin cambiar nada pues esto genera una retícula y un recuadro o lo que es una malla alrededor de la misma cuchara voy a darle Z perdón control Z Z Z también es control Z en maya vamos a ir aprendiendo eso pero vamos a ir también viendo cosas de las preferencias poco a poco vamos a seguir haciendo las interfaz entonces nuevamente deform laris option box muy importante en vez de ponerle dos le pongo cuatro 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 y le doy crear y ahora ya tengo otras opciones aquí se dan cuenta como tengo esas retículas con muchas más opciones aquí si yo le doy solo a la retícula laris point puedo seleccionar estos puntos y vean esto si mi cuchara no quedó este como se dice esto pues editada de una manera estilizada puedo todavía moldearla moviendo estos estos iconos quiero ensancharla por ejemplo vean esto selecciono estos de aquí R que es escala y puedo ensancharla de esta parte y se dan cuenta como estoy moldeando mi cuchara sin irme vertex por vertex entonces puedo ir haciéndole dándole otra forma más ideal o más interesante a la mismísima cuchara entonces si tú quisieras reconformar alguna parte ahora si voy a usar la E y vean puedo girar desde aquí o mover desde aquí para darle todavía más curvatura a mi a mi cuchara y aquí solo tengo estos cuatro elementos estos perdón si cuatro divisiones y puedo darle otra forma completamente a la cuchara se dan cuenta ok lo voy a dejar como estaba porque a mi si me gustó mucho como quedó solamente aquí al final si voy a usar la escala que lo que quería era hacerla más puntiaguda únicamente más puntiaguda más fina al final y elevarla un poquito punto una vez teniendo esto selecciono la cuchara no la retícula la cuchara si tú quieres seleccionar solo la cuchara pues acabas de crear un cubo lo que siempre les voy a recomendar es nombre en todo no pueden seleccionar algo y no nombrarlo entonces doble clic aquí y le pongo cuchara enter y ya tengo mi cuchara y esto que es el latis pues lo voy a eliminar porque en este momento voy a borrar algo que se llama historial se dan cuenta como tengo mi cuchara con muchos valores aquí abajo todos estos valores que es todo lo que hemos hecho durante este curso todos los valores el extrude el averas vértices etcétera etcétera todo lo que fuimos haciendo se queda aquí se llama historial para borrar el historial está este icono delete by type history o hay un shortcut también delete by type history alt shift d ahí está y ya tenemos la cuchara modelada lista para empezar a hacer un render ok ya si quieres hacer algún tipo de 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 cosa pues puedes irte a edge seleccionas uno de estos que es las aristas si le das doble clic se selecciona todo y lo ensanchas un poquito se dan cuenta y puedes irle dando más shape más forma a la mismísima cuchara entonces aquí voy a ensancharlo un poquito más aquí no le di doble clic doble clic doble clic ahí está ensanchamos un poquito más y vamos y vamos obteniendo otra cuchara muy importante cuando tu modeles modifiques o hagas cambios siempre hazlos en uno presiono uno porque aquí ves como está quedando la cuchara o quedando el modelo en todos en toda su forma geométrica cuadrada no lo hagas en la forma de tres entonces vertex aquí voy a subirlo tantito porque quedó como muy raro y selecciono estos vertex con recuadro y ya le di una forma más cuadradilla ahí botón derecho object mode y presiono tres y esto es como generamos algo así ya luego veremos materiales y darle una una visión siempre siempre que generes algo darle una vista bonita bueno vamos a hacerlo pongo un pongo mi plano pues mi cuchara está gigantesca no esto está basado en centímetros todo lo que usamos en Maya son centímetros si me voy aquí a las preferencias vamos a conocer que los settings está por default en centímetros me metí a settings dentro de las preferencias las preferencias para entrar en ellas repito este paso es este hombrecito corriendo aquí la otra forma de entrar a las preferencias es dentro de window perdón ahí setting preference preference y es la misma ventana si me voy a setting encontramos exactamente lo mismo entonces quizá está muy grande en este aspecto porque si son centímetros estamos hablando de una cuchara de más de 30 centímetros entonces está súper grande ¿no? le damos R y la podemos escalar y vamos a poner un planito ¿cómo hacemos un plano? ya hicimos una cuchara y la quiero poner sobre un piso un mantel entonces no selecciones nada shift botón derecho y este pones el plano plane ya tienes un planito sobre esa cuchara ¿ok? ¿se dan cuenta? entonces bueno voy a acomodar la cuchara voy a bajarla tantito que toque la base del piso y se dan cuenta como aquí atravesó el piso entonces ¿se acuerdan que les dije que la teníamos que girar? bueno pues aquí usamos la E para girar y giramos nuevamente y ya tenemos la cuchara sobre el piso voy a quitar nuevamente la cuadrícula porque ya tengo un piso y aquí se dan cuenta como no hay sombras ni luces nada bueno para empezar usamos este pequeño de aquí que se llama Ambient Occlusion lo voy a poner aquí perdón este ahí está este pequeñito de aquí no me lo deja ahora control ahí está este de aquí ahí está se llama Ambient Occlusion de hecho sí creo que es con doble ahí está Ambient Occlusion si no pues bueno ¿para qué les ando escribiendo yo? vamos a hacerlo de esta manera sí ahí dice pum Screen Space Ambient Occlusion vean si era con una S yo me equivoqué ahí con doble S bien y este aquí es iluminación luces sombras Ambient Occlusion empecemos por el Ambient Occlusion ¿qué es el Ambient Occlusion? ay perdón ¿qué es el Ambient Occlusion? pues es aquel que hace la sombra de contacto donde hace contacto el objeto con el piso genera una sombra todos se dan cuenta si ustedes ponen su mano sobre el escritorio van a notar que hay una pequeña sombra que regularmente aunque no haya mucha iluminación se va a notar esa sombra entonces se llama Ambient Occlusion la sombra de contacto esa sombra que es donde hace contacto o si ven a sus paredes en las esquinas donde se une un muro con otro siempre va a existir una sombra entonces ya hicimos esa sombra aparte le ponemos una iluminación y aparte le ponemos una un este ¿cómo se llama? una este aquí es una sombra perdón iluminación y sombra ¿qué pasa? se ve oscuro no hay nada porque no hay una luz es muy fácil irse aquí a Render y poner una luz aquí hay varias luces vamos a poner una que sea como la luz solar no es este sol este sol es el Ambient olvídense de esa es la luz direccional y vamos a girarla le doy E y la empezamos a girar y ahora sí tenemos una luz y una sombra ¿se dan cuenta? aquí estamos ya haciendo una apariencia tridimensional donde ya estamos viendo un acabado de esto yo les recomiendo mucho cuando empiecen a trabajar y aprender en Maya pues casi no usar el Maya por default lo que se conoce como este Legacy y esto sería usar esto sería usar los materiales Legacy de Maya si lo usan para modelar pero no les recomiendo pueden estar usando Arnold porque Arnold ya les da un terminado mucho más mucho más fino de todo lo que hagan bueno vamos entonces a no nos vamos a meter ahorita a Arnold ni a render avanzado pero nos vamos vamos a dejar la cuchara que si sea un material que en este caso sea un este material reflejante entonces seleccionamos cuchara botón derecho asignar un nuevo material que sea Arnold y le das en a y estándar está ahí estándar estándar pero le puse hair perdón asignar nuevo material Arnold shader ahí estándar surface ahí está y vean esto en presets ya tengo el que dice cromado reemplazar y ya quedó la la cuchara y lo mismo hago con esto asignar nuevo material Arnold shader y le digo crea una eye standard surface ahí está y le pongo ponme un preset en este caso voy a usar una base plástica reemplazar le pongo render y vean esto ya se ve pero porque no me refleja tanto porque solo me refleja una luz del lado lateral y se ve oscura se ve igual que el render pasado ok ahí viene lo bonito si yo uso esto que se llama ambiente ahora si me genero un ambiente completamente en blanco pero esto yo busco una imagen aquí le doy en este recuadro que se llama checker este recuadro que está aquí checker y selecciono en las texturas una un archivo entonces me voy a mi computadora y busco en desktop una imagen no importa la imagen lo importante es encontrar una imagen este y en desktop o en imágenes aquí busco imágenes que me lleve a mis imágenes aquí está descargas pictures y aquí busco la imagen que sea ahorita lo que me importa es que refleje un ambiente entonces yo ya tengo vean esto alt y giro y ya tengo un reflejo en mi ambiente sin importar el fondo ok pero vamos a buscar otra imagen ahorita estoy usando una imagen que no debería usar pero vamos a buscar una imagen aleatoria que me permita mostrar algo si esto tiene como un ambiente de luz ok open y listo ya tengo como el ambiente de luz en mi render si yo hago un render ahorita ya se ve la cuchara muy realista porque está reflejando el ambiente que está alrededor etc si ya no quieres mostrar el ambiente se dan cuenta que esta esfera está aquí aquí le digo que la cámara no muestre nada y mando a render y no va a mostrar nada y ahora si parece que la cuchara está reflejando un ambiente aunque no es un ambiente como lo que quisiéramos hay algo muy bonito en el Arnold Render que no les he enseñado pero si ustedes activan aquí en Windows y activan todas las opciones aquí Windows estas de aquí 3D Manipulation y todas estas opciones que están aquí van a ir apareciendo todos los iconos importantes que puedas llegar a usar en Arnold en este motor de render y aquí le pones este activar la cámara 3D View si haces Alt pues tú ya puedes empezar a girar y a ver el render en tiempo real ajá y este ambiente pues ya te da una 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 apariencia real a lo que estamos buscando para empezar a hacer acabados finos ok bueno espero te haya gustado el tutorial este ya nos vamos a meter a render más avanzado después ahorita no si no te sale lo del render lo importante es que modeles tu cuchara gracias por estar en este tutorial de jueves el próximo lunes vamos a ver este mismo ejercicio en Blender pues les agradezco mucho que tengan muy bonita tarde a todos y feliz año nos vemos en el 2021 el próximo lunes el próximo lunes Gracias por ver el video.